¿Qué hacer cuando una persona ya no quiere estar contigo? Estás en una relación que tú sientes que se ha perdido el amor o que directamente tu pareja te ha dicho que no saben por qué están juntos. En este video te diré qué hacer cuando una persona no quiere estar contigo. Te explicaré una serie de pasos que te ayudarán a salir de esta dolorosa situación. Pero antes de comenzar suscríbete y activa la campanita para más videos como este. Sin más preámbulos comencemos. Bienvenido a mi canal. Suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. Número 1. Afronta y procesa tus sentimientos. Permítete sentir y liberar todo lo que estás sintiendo durante el rechazo. Si te sientes triste, llora. Si estás enojada, golpea una mojada o arrójala a la pared. Haz lo que necesites para liberar eso que te nubla los sentidos. Siempre y cuando no latimes a alguien, incluyéndote. Tómate tu tiempo a sola para entender todo lo que está pasando en tu mundo. Es importante que consideres hacerlo durante un fin de semana o tomar unas pequeñas vacaciones y que luego vuelva a la rutina. Un plan trazado que te ayude a solucionar la situación. Número 2. Expresa todos tus pensamientos. Cuéntale a alguien de confianza lo que te siente. De esta forma, empezarás a trabajar esas emociones, a definirlas con palabras. Te servirá como terapia para desahogarte, pedir consejos y aclarar un poco tu pensamiento. En caso de que no tengas a nadie con quien hablar y no quieras o no puedas ir con un profesional de salud. Entonces escribe en un diario todo aquello que te molesta. Imagina que estás escribiendo una carta a alguien. Identifica los pensamientos negativos que te atan al ciclo, que te hacen sentir miserable. Y trabaja sobre ello para convertirlo en una idea más realista. Por ejemplo, si te recriminas que has sido tonta por decirle primero que lo amaba, Cámbialo porque fuiste honesta y valiente a admitir tu sentimiento. Repite en tu mente esa nueva frase hasta que te la crea y trabaja con la siguiente hasta que lo soluciones todo. Número 3. Identifica qué has aprendido de esta relación. Una vez que hayas identificado y solucionado lo relacionado con tu sentimiento, Es hora de empezar a velar el lado positivo de la situación. Como a través de una lista de todo lo que has crecido en esta relación como ejemplo. Has aprendido qué tipo de persona te gusta. Tus habilidades de comunicación han cambiado. Has logrado hacer una introspección. Gracias a esta situación en la que todo parecía negativo, Es importante que si se te vienen aspectos negativos a la mente, Trates de verle el lado positivo. Por difícil que te parezca, toda situación tiene un lado bueno. Y por tanto, un aprendizaje que te hace crecer como persona. Número 4. Marca límites claros. Y a los cumplir. Quizás tenga el concepto de que un ultimatum es algo malo. Pero si lo hace a modo de poner límite, Entonces no tienes por qué temer. Si tu pareja se ofende, se victimiza o dice que lo cumplirá y lo hace, Entonces es hora de empezar a pensar en tu bienestar. Debes de tener claro qué es lo que quieres de tu pareja en una relación. Si comunica tu deseo y tu pareja lo ignora o no puede cumplirlo, Debería irte honrar lo que no es negociable para ti. Es la piedra angular de una autoestima saludable. Número 5. No apueste a tu futuro por el potencial de otras personas. Las personas maduran y evolucionan a lo largo de una relación. Sin embargo, después del primer año, Más o menos el deseo de compartir la vida, La profundidad de los sentimientos y el entusiasmo por comprometerse, Probablemente no crezca de manera exponencial. Es suficiente para ti lo que estás recibiendo ahora. Es la persona que está delante de ti la que realmente quieres o estás esperando Que se adapte a tu fantasía de quién podría ser. Ser realista y objetiva. Recuerda que para ser feliz con los demás, Primero debes de ser feliz contigo mismo. Contigo misma. Número 6. Acéptalo. Que debes dejar ir a esa persona. Cuando alguien no te quiere en su vida, Lo mejor que puedes hacer es aceptarlo y alejarte. No puedes forzar a nadie a quererte Y tampoco puedes quedarte en un lugar donde no eres aceptada. Ni querida, pues solo sufrirás. Y tú vales mucho. En caso de que esté confundida, Pensando, no quiere estar conmigo, pero me busca. O él me dice que me quiere, pero no quiere estar conmigo. Te damos el mismo consejo. Valórate y rompe con esa relación. Puede que te lleve tiempo, Meditar y tomar la decisión. Pero en algún punto, Debe de darte tu valor, Y quererte, Y demostrarlo con acciones. Número 7. Mantente enfocado para evitar pensar en esa persona. Busca actividades gratificantes que te hagan crecer como persona y como profesional. Inscríbete en esa clase en la que siempre habías creído. Apúntate en el gimnasio. Únete a un club que te guste. Las posibilidades son muchas. Solo tienes que encontrar aquello que te gusta. Ir por ello. Si estás haciendo actividades durante el día, Entonces tendrás menos tiempo para pensar en esa persona. Y de esta manera, Te dolerá menos su rechazo Y la eventual ruptura de la relación. Número 8. Haz ejercicio para fortalecer tu autoestima. Esto también es algo que debes de hacer Desde el momento en que tomes conciencia Que debes dejar ir a esa persona. Ya que mientras más tiempo te sientas rechazada, Más latimada estará tu autoestima. Puedes decirte al menos un cumplido genuino a diario. Cuidar más de tu imagen personal. Hacer retos de fotografía. Para aprender a quererte. A crear un blog en el que escriba tus anécdotas. Perdónate por todas las veces que te has tratado mal. Ponte metas realistas. Y no sea dura contigo. Otra opción para fortalecer la autoestima. Es asistir a la terapia. Un profesional que te indicará técnicas Que te ayudarán a sentirte bien contigo misma. Y aceptarte por quien eres. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like y activa la campanita. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Soy Raymond Parra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!